Seguimos en el mes de octubre y por eso el día de hoy te voy a contar una nueva historia de terror. Me han dado este espacio para compartir una historia personal que quiero compartirles que seguro a muchos les ha pasado y que como emprendedores debemos evitar. En esta ocasión me tocó estar del otro lado, o sea como cliente. Pero insisto, esta historia seguro servirá a todos los emprendedores o grandes empresas porque el día de hoy hablaremos de problemas con el servicio y atención a clientes. Esto pasó hace muchos años atrás, tengo que confesar que soy amante de las pizzas. Un día estaba haciendo unos mandados, no recuerdo exactamente qué, pero pude ver a lo lejos un restaurante italiano que al parecer tenía unos pocos meses de haber abierto sus puertas al público. Incluso llegué a ver publicidad de ellos en redes sociales. Eran unas pizzas monstruosas y a monstruosas me refiero que tenían muchos, pero muchos ingredientes. No eran unas pizzas tradicionales, había pizza estilo torta de la barda, pizza estilo ahogadas, pizza estilo con boneless, muchas cosas locas. O bueno, poco común para una pizzería. El concepto era como muy entre bohemio y hippie. En fin, llega el fin de semana, quedo con unos amigos para cenar en ese restaurante y había muchísima gente, pero pudimos entrar sin problema. El lugar estaba algo oscuro, pero lo que veía de pizza se veía riquísimo. Primero llegamos un amigo y yo y nos sentamos, nos dieron la carta y después de ver todas las pizzas nos decidimos por una pizza para compartir. Cuando le llamamos a la mesera para ordenar, nos comenta que el pedido iba a tardar alrededor de 40 minutos por la cantidad de gente y pedidos que había antes de nosotros y que los pedidos iban saliendo en orden. O sea, si había tres personas antes de nosotros, les llevarían primero sus pizzas y luego nosotros, lo cual era algo obvio. Y dijimos que pues no había problema. A los pocos minutos llegan dos amigos más, les dieron la carta, pidieron y en el momento de pedir su orden, la mesera les comenta exactamente lo mismo y también aceptan. Total, pasan varios minutos, pasan 20, 30, 50 minutos, una hora, pero estábamos platicando tan a gusto que no nos dimos cuenta de que había pasado mucho, pero mucho tiempo. Para esto nos habían entregado nuestras bebidas a los 10 minutos de haber pedido cada quien su orden. Ya había transcurrido una hora, me doy cuenta que el tiempo de los 40 minutos ya había pasado. Llama a la mesera y le comento. Ella me dice, no tarda en salir, es que la masa y los ingredientes la hacen en el momento. A lo cual le contesto, ok, es que ya llevamos una hora, ya han pasado 20 minutos después de los 40 minutos que nos habías comentado. Entonces la señorita insistía en que lo estaban haciendo en el momento y que lo que teníamos que hacer era solo esperar. Recuerdo que no me encantó mucho la actitud ni la respuesta de la señorita. A los 3 minutos llega el pedido de mis dos amigos, que llegaron después que nosotros y hasta exclamamos, vaya, al menos llegaron las de ustedes. Empezaron a cenar ellos, les dije que no nos esperaran porque se les iba a enfriar su orden. Seguimos platicando y siguieron pasando los minutos cuando de repente analicé la situación y dije, a ver espera, se supone que las órdenes van en orden, o sea que en teoría nos tuvieron que haber dado nuestra orden antes de nuestros amigos. Y todos nos quedamos como, claro, es que es obvio, tenía que haber pasado eso. Le hablo a la señorita y le menciono la situación. Para esto ya llevábamos fácil una hora y 30 minutos esperando nuestra pizza. La señorita se va a la cocina para saber qué pasa, regresa disculpándose diciendo que el pedido se había entregado a otra mesa y que hubo una confusión. Nos enojamos muchísimo, nuestros amigos para esto ya habían acabado de cenar y con mucho enojo le pedimos la cuenta porque ya era demasiado la espera. Lo que más me enojó de toda esta experiencia, además del tiempo, es que el restaurante no hizo nada, nada para responder a esta malísima experiencia. Ni siquiera nos dieron las bebidas gratis que habíamos pedido, no nos dieron algún cupón de cambio para la próxima visita, no sé, algo que nos dieran ganas de regresar a probar las pizzas. Nada. Esa misma noche, ya era creo de madrugada, mandó un mensaje privado al restaurante a través de su fanpage, de su Facebook, contándoles la situación a lo cual solo me respondieron una disculpa, pero nuestras pizzas las hacemos en el momento. Y luego, o sea, así no se responde ese tipo de situaciones. En pocas palabras, no les importó lo que pasó con uno de sus primeros clientes amantes de la pizza como yo. Sabemos que suena como una historia de terror para clientes, pero ¿qué pasa con un cliente insatisfecho? Exacto, va a compartir su mala experiencia con muchas personas y eso puede afectar seriamente tu negocio. Según Bright Local, 9 de cada 10 consumidores leen las opiniones online acerca de un negocio antes de visitarlo. Imagina que lo primero que vean tus clientes potenciales de tu negocio en redes sociales sean muy malas reseñas, pues nadie va a visitarte y mucho menos a comprarte. Así que ya lo sabes, no importa qué tan increíble sea tu empresa, producto o servicio, incluso tu diseño. Si no cuentas con un buen servicio al cliente, tu empresa va a fracasar. Y bueno, eso es todo por hoy. Si tienes alguna historia de terror que me quieras compartir en los comentarios, nos encantaría leerlos. Recuerda darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Nos vemos hasta la próxima. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!